Recibimos en la mañana al segundo grupo de la brigada Henry Riff, que llega a Italia para apoyar en los esfuerzos del sistema sanitario italiano en el enfrentamiento al COVID-19. Fue un recibimiento muy emotivo en el cual participaron todas las principales autoridades de la región y de la ciudad capital, entre ellos el presidente Alberto Chirio, la alcaldesa de Torino, Chiara Pendino, el vicepresidente de la región, el prefecto de la región, el responsable comisario para el enfrentamiento al COVID-19 en la región, otras autoridades y también muchos amigos de Cuba que han estado acompañando a nuestro país durante años, que han formado parte del puente que ya es histórico entre Piemonte, Torino y Cuba. Entre ellos la Agencia para el Intercambio Cultural y la Cooperación Económica con Cuba, AISEC. Realmente creo que debemos agradecer a todos ellos por la acogida. Nos dicen que no debemos agradecer. Nos agradecen por nuestra presencia. Nosotros les decimos que venimos a cumplir nuestro deber simplemente. El deber, que tenemos la convicción que nos corresponde dar como parte de la humanidad. Pero nosotros les agradecemos a ellos por esta acogida que le han dado a nuestros médicos y a nuestros enfermeros.